¡Ugh! ¿Tiffany? ¿What? ¿Apenas? ¡Pleas o penteador! ¡Tiffany! ¿Y me sorri? ¿What? ¿Apenas? ¡I got jumped by your girl! ¡Se was just a mis take primera swear! ¡Me artis with you! ¡Yeah, whatever! ¿Will you please give me another chance? ¡I'll think about it if! ¿If what? ¡You jumped that girl back! ¡Ig wet! ¡Oh, diol! ¡Hey, boss! ¡Sup, boss! ¡Primera net, some help! ¡Hib ya! ¡Primera net, some help! ¡Ah! ¡Ahhh!